Yo soy Reptile en el unboxing de un juego de game y un libro en el canal Game Over Es el primer unboxing del canal Vamos a hacer el primer libro que me hace mas ilusión Que gamer le gusta mas a un libro, es que me encanta este libro Ademas es un poco gamer tambien, asi que Ya, como abro esto, engendro de satan Es poca fuerza ahorita, lo siento pero voy a romper la cajada Fuerza, destruccion You fuck, destruccion La fuerza anda, no morirá, no morirá Cuando pueda hacer esta mierda Lo pon aqui Es el dia que ha sido entregada Wow, mira que tochaco, mira que tochaco Jajaja Como podéis ver esta hecho todo esto un poco mierda ¿Por qué no la abres con la derecha? Preguntaremos, porque soy zurdo Oh, engendro del diablo Si, soy un engendro del diablo Puta mierda Y aqui tenemos el libro De forma, no? Es el libro Tiro de Bioshock Tiro de Bioshock Trae Bioshock Rapture De John Shirley Uy, ahi se quedo Vamos encima de Xbox Este me gusta Vemos esto aqui Y abrimos el juego Que es un juego que sale hace poco para PC Pero aunque ya estaba para Xbox Anteriormente Voy a hacer esta guardada de aqui Ahora Tenemos el recibo Y aqui veremos el juego Bing bing Exacto Metal Gear Rising Revenge Revenge Y bueno Como podeis saber Ya sabéis como es y tal No te cortes Muy gracioso Bueno Como ya sabéis Ya sabéis lo que es Cada cosa Así que no hace falta más descubrimiento Metal Gear Rising Libro de Bioshock Ole Hasta otra Chao Bet potential Coar Banda Ma Segunda Noticias